Y amigos, estáis sintonizando Radio Minimal. Esta canción está dedicada a toda esa panda de capullos que han intentado joderme el día, pero que se han comido media rosca. La canción se titula ¡Iros todos al infierno! Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida. Estás enganchado a la tele y no la puedes apagar. Porque hay un tipo que se muere en directo y quieres verlo. Y si pretende demandarnos, lo tiene todo en su contra. Me van a destrozar el teatro. Quieren hundir mi carrera política. ¿Qué carajo hacemos? Te vas a convertir en una estrella mediática. En cualquier momento, un idiota va a clavarse un hierro en el culo y va a sentarse en rumores rumoreantes que tú. ¡Lili Paya! Me vengaré de los bancos. Sangrándome con las comisiones, engañándome. ¡Hijos de puta! Soltaba dos kilos si le garantizaba la muerte de su marido. Empieza el espectáculo. ¡Gracias!